de estar conectados con alguien que está tan, pero tan lejos y con diferencias horarias también de lo que es la República Argentina. Luisina, ¿estás por ahí? Luisina, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Hola, qué linda, linda. Muchas gracias, ¿cómo andan? Mirá, la verdad que cuando Mónica hoy pasaba, que ibas a estar en contacto con nosotras, uno se imaginaba una vida allá y también nos imaginábamos lo que vos estás haciendo allá, a través de la solidaridad, a través del amor, y esto que estás haciendo que es impresionante, pero lo más importante es que lo estás disfrutando. Claro, claro que sí, si no se disfruta no se puede dar mucho más. Bueno, Luisina, nosotros lo que queremos saber es justamente en qué momento de tu vida, primero cuántos años tenés. Primero cuántos años tenés. Tengo 34 años. Buenísimo. Contame, ¿en qué momento hiciste ese clic y esa necesidad de cambiar, hacer un cambio radical en tu vida? Bueno, yo creo que en realidad, no sé si ha sido un cambio radical, porque este estilo de vida lo vengo caminando y transitando desde hace mucho, ¿no? Siempre estuvo en mi ser, que también lo mamé en mi familia y en todo el caminito que he hecho, esto de poder poner la vida al servicio, de ayudar a quien más lo necesita, de darse una en donde pueda, ¿no? Y por supuesto que después, en un caminito también de crecimiento, de discernimiento, de la vocación, de lo que uno quiere hacer para la vida, es que tomo quizás esa decisión, como vos decís, más radical, de bueno, de salir un poco más allá de las fronteras, de poder ir ahí a donde uno siente que más puede hacer o más necesitan. Bueno, hay un montón como de reflexiones que están en medio de eso, ¿no? Bien. De esa decisión. Luisina, contame, tus padres, ¿cuánto tiempo hace que estás allá? ¿Cuánto tiempo hace que estás allá? Casi cinco años, cuatro y medio. Buenísimo, qué bárbaro. Ahora digo, tus padres, ¿qué te dijeron en ese momento que tomaste esta decisión? Bueno, mi madre, pobre, mi padre falleció cuando yo tenía 15 años, así que la que ha sufrido más en este momento es mi madre, la que está sufriendo siempre por mí, pobre mi madre. Bueno, no le ha quedado otra que, supongo yo, ¿no? Que acompañar, no digo no le ha quedado otra no porque nunca me haya acompañado, todo lo contrario, yo tengo todo el apoyo de mi familia desde siempre, pero por supuesto que es algo difícil de aceptar que la hija menor se vaya tan lejos y yo creo que son miedos, ¿no? Los que quedan por los riesgos que hay, estando una lejos del país, en un país también un poco, bueno, turbulento, vamos a decir, con algunas situaciones riesgosas, pero bueno, siempre acompañándome, mi familia, gracias a Dios, si no sería muy difícil. Muy difícil, ¿no? Desde que te fuiste en ese tiempo, ¿volviste en algún momento? Sí, sí, por supuesto, gracias a Dios he podido volver, estuve, el mayor tiempo que estuve sin poder ir fueron dos años, dos años y un poco, que se notaron, que también hacía falta volver y tomar un poco de vacaciones y ver a la familia siempre, siempre hace falta, es necesario, sí. Luisina, cuando llegás allá, vos te vas ya con un proyecto, ya tenías un contacto para empezar a trabajar, para ir a este lugar específicamente? Cuando yo tomé la decisión de venirme, fue un poco una decisión, como diríamos, loca, porque no había mucho ya programado aquí, pero sí ya venía con la idea de sin pasaje de vuelta, digamos. En su momento yo estaba buscando un contacto de ver, bueno, ¿dónde puedo ir a ayudar? ¿Dónde hace falta? ¿Dónde hay lugar? ¿Dónde se me puede aceptar? No es fácil, realmente no es fácil entrar al África un poco así sola, pero tuve el contacto porque yo desde hace mucho tiempo estoy con los misioneros claretianos, entonces había un contacto de un orfanato que aquí alberga 500 niños y que siempre necesitan manos, entonces, bueno, fue ese contacto con las hermanas claretianas que me dijeron, bueno, sí, hace falta ayuda, así que te recibimos, por supuesto. Y vine así, como pensando primero en comenzar en este sitio, ver qué hay que hacer, en qué tengo que ayudar, y después fue surgiendo, al conocer el contexto, al conocer la realidad acá, fue surgiendo este nuevo proyecto con el que estoy ahora, ¿no? Nació después de un tiempo de estar aquí. Bien, y exclusivamente, ¿cuál es tu lugar y qué es lo que vos haces en ese lugar? Sabemos que ayudás a mujeres, que protegés a mujeres, ¿no? Algo así. Cuando yo llegué a este orfanato, como tienen muchos niños y niñas, yo trabajé sobre todo en el sector donde están estas mujeres, que vos decís, son adolescentes, que son huérfanas, que han sido abandonadas en este orfanato, y hay muchas que están desde que son bebés, ya tienen 20 años, o sea, toda su vida adentro del orfanato. Y uno de los problemas que surgía en este lugar era que, bueno, que ya cuando son grandes se tienen que ir, tienen que dejar el orfanato porque es para menores, y bueno, se vuelven a encontrar en la calle, digamos, vuelven a encontrarse solas, sin, habiendo vivido como toda su vida encerradas, sin mucho contacto con la sociedad, y la sociedad congolesa que es bastante compleja, sobre todo para la mujer. Entonces, la problemática era, bueno, ¿y ahora? ¿Qué tienen que salir de aquí? ¿A dónde van? Porque no tienen familia, no tienen a nadie, y el riesgo era la prostitución, volver a la calle y hacer qué, ¿no? Todos los riesgos que implica la calle. Entonces, empecé a pensar y empezamos a pensar un proyectito de reinserción social para poder acompañar, bueno, todas estas niñas, jóvenes, adolescentes, mujeres, por supuesto que sufren, están vulneradas en todos sus derechos, ¿no? Entonces, hay muchas violencias, la mayoría abusadas, violentadas, bueno, millones de historias, entonces la intención era que podamos abrir un centro que las acoja, las acompañe en una formación integral, y durante un tiempo las acompañe a poder insertarse, reinsertarse en la sociedad, de manera laboral, bueno, ayudarlas un poco en todo, ¿no? Con una formación integral. Tenemos algunas ayudas para que ellas puedan estudiar, lo que quieran estudiar, ya sea algo universitario o algún oficio, y de ahí hay un acompañamiento también psicológico, y bueno, intentamos, como bueno, contenerlas desde donde se puede, en realidad, para ayudarlas a, bueno, comenzar su vida, a recomenzar su vida como ellas quieran. Bien, bien. Muy difícil, ¿no? Muy difícil porque sabemos que las leyes, sabemos que el gobierno también se maneja de una forma totalmente diferente, y lo que vos decís, esto de que la mujer realmente se encuentra en un estado de vulnerabilidad justamente en estos lugares. Sí, sí, es difícil. Creo que como en todo el mundo es complejo, la mujer en todo el mundo está vulnerada en sus derechos, hay otros países, como el nuestro, en Argentina, que se van ganando derechos y se van ganando algunas batallas. Aquí todo está un poquito más lento en ese sentido, pero bueno, intentamos acompañar en todos lados lo que podemos. Luisina, ¿hay pobreza? Sí, por supuesto, hay mucha pobreza. El Congo es uno de los países más pobres y más ricos al mismo tiempo, ¿no? Porque acá tenemos minas de coltá, bueno, de muchos minerales, y es por eso que hay tanta pobreza y esclavitud todavía, ¿no? Mucha guerra y mucha lucha por tanto poder que hay en eso, y que vuelva al país muy pobre. O sea, están los dos extremos, el de pobreza y el de una riqueza increíble. Sí, la verdad que sí. Luisina, ¿me escuchás bien ahí? ¿Ahí? Sí, te escucho. A veces es un poco con un dislay, pero te escucho. Sí, me imaginaba. Luisina, digo yo, y los niños, en el momento, las mujeres que están adentro del hogar, ¿cómo hacen si tienen que tener algún niño? ¿Qué hacen? ¿Lo dejan en el mismo lugar? Porque vos me hablabas justamente de que son por ahí niñas que son violadas, ¿no? Sí, sí, hay de todo, pasa de todo. Y bueno, yo estoy acompañando a muchas de estas jovencitas que ya han quedado embarazadas, algunas han abortado, otras están teniendo sus bebés en el mismo orfanato, que gracias a Dios se las acoge para no dejarlas con las niñas solas. Las realidades son muy diversas y hay historias de las que uno ni se puede imaginar, pero sí, esa realidad está. Hay mucho aborto, acá el aborto es como moneda corriente también, uno no sabe en qué condiciones también se hacen y es muy riesgoso. Bueno, nada, todas las realidades que uno puede imaginar, como existe en todo el mundo y que no nos enteramos tan bien, pero bueno, acá uno la está acompañando todos los días. Totalmente. ¿Cómo es la vida en ese lugar? La vida en ese lugar. Más precisamente ahí a donde están ubicados ustedes. Ahí a donde están ubicados ustedes. Nosotros estamos en zona urbana, no estoy en zona rural, tan cerca del campo y del trabajo de la tierra, sino en zona, bueno, urbana, donde hay mucho mercado, mucha gente por todos lados. Se vive sobre todo del comercio, del mercado, de esto que les digo, de las mamás, vendiendo lo que tienen, si tienen un árbol de mango, vender mangos, si tienen, bueno, tomates o lo que sea. Bueno, mucho mercado, mucha vida en la calle, mucho en la afuera y, bueno, vendiendo lo que se pueda. ¿Se siente o se ve la superpoblación? Sí, muchísimo, muchísimo. Sí, sobre todo con lo del COVID fue imposible, las distancias y todo eso era un poco un chiste pedir acá que se haga un metro de distancia porque uno camina apretujado con el de al lado, digamos. Aunque se quisiera, no se puede. Sí, se nota. Qué increíble, ¿no? Qué increíble porque uno ni siquiera a veces se le puede imaginar a estas situaciones de las cuales vos estás contando. Luis, contame, el tema del COVID, ¿cómo lo vivieron? Hubo muchas muertes, la vacuna, el gobierno, ¿cómo manejó el tema de las vacunas? Siempre hablando de este lugar a donde te encontrás. Sí, sí, habla un poco de lo que yo puedo vivir desde donde estoy, ¿no? No puedo hablar de todo el país, pero sí, para mí fue muy diferente a cómo lo sufrió y lo sufre todavía todo el resto del mundo. Yo creo que esta vez el Congo respiró un poco porque para el Congo el al COVID es una peste más, digamos. Acá la malaria mata mil veces más que el COVID. Está el ébola también a kilómetros de acá, el paludismo. Hay otras enfermedades que a la gente las sufre más. Y el COVID no fue tan fuerte como en el resto del país. Gracias a Dios porque ya bastantes palos caen acá. Pero, por supuesto, hubieron muertes, por supuesto hubieron casos y casos graves, pero no tanto ni tan abundante como se escucha y como yo he visto en Argentina incluso y en otros países. Sí, 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 la verdad que... Y ahora ya estando todavía con el uso del barbijo. Sí, no es obligatorio, pero se utiliza en los lugares más formales, en un supermercado o en algunos sitios. Así sí es obligatorio, pero en la calle ya no, ya no. Digo, cuando uno se imagina, me decías de la superpoblación, digo, cuando caminas, es una ciudad limpia, son ciudades ordenadas. La verdad que nunca he profundizado con el tema de lo que es el Congo, pero siempre me imagino... Se camina sobre basura. La verdad que eso es lo más triste y lo más difícil de entender. Se han querido hacer muchos proyectos, pero es uno de los países que más basura produce. Imagínate un edificio de basura por día. Un edificio de muchos pisos por día. Se camina sobre basura, se entierra la basura. El piso es muy arenoso, es piso de arena. Y se hacen bolsones de basura y se los entierra, se quema muchísimo. La verdad que es un país muy contaminado en ese sentido. Botellas de plástico, y plástico, y plástico, y plástico por todos lados. Bien. ¿Cómo es la vida de una persona? Vos, ¿pudiste rehacer tu vida? ¿Pudiste estar con alguien? No existía alguien. No sé, a veces pasa, uno nunca sabe. A veces pasa, uno nunca sabe. ¿Pero en qué sentido? No entiendo. Yo soy mi fina persona y eso es lo que estoy viviendo. ¿Estás en pareja? ¿Estás en pareja? Ah, no, no estoy en pareja, no. No, bueno. Estaba en pareja antes de venir. Ah, eso decís. Ah, ya están metiendo en más personal. Sí, sí, claro. Yo dije, Luisina Mujer. A ver, fuera de toda esa alma solidaria. A ver, ¿cómo es la vida de Luisina Mujer? Hay lugares para salir. ¿Cómo es la vida allá? Porque de verdad que uno ni siquiera se lo hace. ¿La vida social? Sí. Por suerte vida social sí la hay también. No se sale mucho también porque es un poco peligroso. Digamos, acá la vida, ahora es un poco tarde ya. Acá la vida termina a las 8 de la noche, digamos, o antes. Que ya a las 6 de la tarde oscurece y ya es de noche y es peligroso andar afuera. Entonces, la vida social es más temprano. Gracias a Dios acá hay, bueno, con gente de aquí mismo uno se hace amistades. Pero también hay voluntarios y voluntarias o de España que a veces vienen por un par de meses. Bueno, hay una amiga mía mexicana que vino también para ser voluntaria en otro centro. Y bueno, hacemos vida social en la que se va pudiendo. Bien. Hablar de algún, no sé, un boliche, algo de eso, ni hablar de esos lugares, ¿no? No, por supuesto que sí hay. Hay boliches, hay sitios de salida, hay. Solo que bueno, para una extranjera sobre todo son espacios quizás un poco más peligrosos. O mujer, yo mujer extranjera, digamos. No puedo hablar mucho más, no sé, mucho más. Pero no he asistido. He asistido a alguna fiesta, algún casamiento que me han invitado y ese tipo de cosas. Pero boliches, no me atrevo. Bien. O sea, que lo que vos me estás hablando justamente es de la inseguridad que se está viviendo ahí, ¿no? Sí, se vive una inseguridad, sí. Claro que sí. Sobre todo a la noche, sobre todo para las mujeres y sobre todo, también yo extranjera, no es. Digamos, hay gente que te adora y hay gente que no te quiere mucho. Pero como en todos lados, supongo. Yo creo que sí, es como en todos lados. Luisina, ¿cuál es el futuro que estás viendo para lo que estás haciendo? ¿Tenés idea de seguir quedándote ahí ayudando o tenés idea en algún momento de regresar a Argentina? Bueno, creo que eso es algo que se va evaluando un poco continuamente, ¿no? Porque por supuesto que cuando uno empieza un proyecto, la idea es que el proyecto pueda perdurar y ayudar a todas las chicas y mujeres que sea posible. Por supuesto que uno sueña un poco lejos siempre. Pero también soy muy realista y voy tratando de esto, de bajar a lo que podemos y lo que vamos haciendo cotidianamente y hasta donde podamos, digamos. Y es real que la situación económica es muy compleja, que vamos como evaluando todo el tiempo si vamos a poder continuar o no. Porque bueno, somos un grupito de amigas que ha comenzado con este proyecto. Es una ONG que no conoce nadie y es difícil pedir ayudas y conseguirlas. Entonces, bueno, hemos empezado y seguimos a pulmón con ayudas de gente que nos conoce y que confía en nosotros y en nosotras. Pero bueno, la continuidad realmente la vamos evaluando todo el tiempo. Porque bueno, la situación del país, la situación económica nos hace todo el tiempo repensarnos. Me imagino. Sí, sí. Así que bueno, es un poco incierto. Uno va al paso, digamos. Va haciendo camino al andar, como dice la casa. Contame, Luis, para todas aquellas personas que nos están viendo, que quieren colaborar, ¿cómo tienen que hacer? ¿A través de qué página? ¿Hay un... no sé, me imagino, ¿hay alguna página donde pueden hablar con ustedes? Sí, gracias. Gracias por preguntar. Está bueno que quien pueda colaborar de como sea, ¿no? Porque hay gente que nos ha... por ejemplo, hay gente que ha festejado su casamiento y como no necesitan nada, le han pedido a sus amigos que colaboren con un poco para el proyecto. Ideas que van saliendo de gente que nos conoce y que nos quiere, que también está bueno, digamos. Hay... bueno, nada. Las posibilidades para ayudar son muchísimas. O contactos, o bueno, esta entrevista siempre también nos ayuda. Ese tipo de cosas siempre viene bien. Bien. Para quienes quieran seguirnos o asociarse o acompañar el proyecto de una manera más involucrada o comprometida, la página es www.creerenellas.org. Es una página web que ahí, como hacia el final, están las opciones para donar y de qué manera se puede donar y acompañar el proyecto. Bueno... En Instagram, en el Instagram, creerenellas. Creerenellas. Bien. Importante, porque siempre sabemos que hay gente, otros corazones solidarios como el tuyo, que quieren apoyar, que quieren... Y la verdad que para nosotros poder hablar con vos, que sabemos que sos de acá de Canal, que sos de acá de la provincia de Córdoba, y digo yo, qué gran aventura, qué gran corazón, qué increíble esto de poner tu vida a disposición de los demás, de poder hacer todo lo que estás haciendo. Así que, desde este lugar, te superbancamos, te admiramos y ojalá... Muchas gracias. Muchas más, Luisinas, por ahí, por el mundo, para que el mundo pueda cambiar... Hay mucha gente hermosa. Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Sí, sí, hay mucha gente hermosa. Mira, en estos caminos que uno anda andando, uno se va encontrando con mucha gentecita que, encima que eso, que nadie conoce, ¿no? Que ni siquiera el mundo se entera de lo que se está haciendo. No son caminitos de hormigas, ¿no? Y bueno, así de fuertes son las hormigas, así que ojalá que hayan muchas. Las hay, las hay. Bueno, sos bella, bella por dentro, bella por fuera, y la verdad que ojalá que la vida te siga sonriendo y haciendo esto que tanto te gusta. Muchas gracias, muchas gracias, ojalá. Y cuando vengas en algún momento acá a Argentina, te invitamos que te llegues acá a nuestro canal y poder tenerte acá y disfrutarte también de otra forma. Gracias, quizás vaya para vacaciones, ¿eh? Lo tiro para que quizás vaya en febrero o por ahí. Sí, buenísimo, buenísimo. Bienvenida, entonces te vas a poner en contacto con Mónica para ver si te podemos tener acá. Bueno, muchas gracias, muchas gracias de verdad. Muchas gracias a vos, muchos éxitos en todo esto que estás haciendo, poniendo el corazón que es lo mejor que podés hacer y seguir ayudando. Y ojalá la vida te siga apoyando y Dios te siga dando esta fuerza que tenés para estar tan lejos de todo. Muchas gracias, saludos a Argentina, Córdoba, en mi corazón siempre. Gracias, gracias, Luisina.